Las cotidianas operaciones de la terminal multipropósito del recinto portuario Guillermón Moncada en Santiago de Cuba se han visto eclipsadas por los resultados de una minuciosa indagación que deja al descubierto un siniestro entramado de manipulación y despío de productos esenciales de la canasta básica. Nosotros tenemos como política de trabajo en los hechos de corrupción donde se afecta directamente la canasta básica de los productos destinados a la población, tenemos una tolerancia cero. Desde el recibimiento del buque por las autoridades marítimas y fitosanitarias que evalúan el estado de la carga, los estibadores que preparan las eslingas, los tarjadores ejerciendo control, el pesador certificando las toneladas en la pesa hasta el transportista, cada maniobra es parte del engranaje de un sincronizado reloj. Para la comisión de los hechos de esta naturaleza es prácticamente imposible realizar las acciones solo a partir de la cantidad de personas que se involucran en los diferentes procesos. Los hechos involucran a las empresas de carga para camiones, de aseguramiento para el comercio mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo y la de supervisión y pesaje de las cargas, las cuales confluyen en el puerto escenario de una trama de corrupción con repercusiones para la comunidad regional. Los transportistas contratados de común acuerdo con el personal encargado del pesaje de la unidad empresarial de base Servitali acordaron el pago de cifras entre los 18.000 y 9.000 pesos por cada tonelada de producto que se reportara por debajo del peso establecido. El descubrimiento de esta red delictiva revela una serie de prácticas corrompidas, meticulosamente planeadas, que involucran a funcionarios y trabajadores del sector portuario. Estas personas, a raíz de estas funciones, se entraron en común acuerdo con los transportistas donde realizaban la venta de cada camión de arroz a razón de 200.000 a 300.000 pesos y le entregaban facturas, facturas que no eran incorporadas a la contabilidad y que no permitían con posterioridad darle seguimiento dentro de la economía. El destino final de estos insumos, explican las autoridades judiciales, no eran las bodegas del territorio. Una red de mercados informales completan la ecuación en esta cadena de delitos. El mercado informal donde era vendido cada saco de arroz a razón de 200 pesos la libra y que le permitía alucinar a cada uno de los transportistas con una cifra de 4 millones de pesos. Ese mercado, ¿de dónde se abastece? ¿De dónde saca los productos? Si no son los mismos que se debían de determinados lugares. Hay que trabajar un poquito más fuerte en ese sentido por los altos precios que también poseen esos productos. Se detectan en el periodo que se analizó durante la acción de control cinco hechos delictivos y que generaron, resaltando dos de ellos durante el 2023, afectaciones superiores a los 9 millones de pesos para las entidades. Las averiguaciones lideradas por los órganos del Ministerio del Interior y la Fiscalía se enfocan en restaurar la integridad y transparencia de la institución, así como los bienes malversados. Hoy los responsables están en medio de un proceso penal que se mantiene en espera de la sentencia firme. Durante el proceso investigativo se logran atraer el proceso 78 imputados. De ellos, 59 se encuentran bajo las medidas cautelares de prisión provisional y los restantes 19 en medidas cautelares no detentivas. En colinación con el gobierno, y para mí el partido ha estado todo el tiempo al tanto de esta situación, se decidió con la fuerza en Minín, en una cadena integral, acompañar la mayor parte del tiempo el traslame que hacía desde el origen del puerto hasta prácticamente el destino. Se logra vincular al hecho específico un total de 33 vehículos de transporte de carga, 26 del sector estatal y los restantes del sector privado, los que se encuentran depositados en entidades para posterior decisión procesal, según la autoridad competente. En estos momentos, las indagaciones persisten en diversas áreas. Se logran ocupar durante el proceso investigativo un total de 3.8 toneladas de arroz importado, 2 toneladas de frijoles negro importado, 22.6 toneladas de azúcar refino blanco y 33 toneladas de harina de soya. Los hechos detectados tipifican conductas de delitos, principalmente clasificados como el delito de malversación, clasificación de documentos públicos, propulsión indebida, recertación. Se le ocupan a los imputados como parte del beneficio obtenido de la ganancia por los ilícitos cometidos, una vivienda, un vehículo LADA 2106, cuatro neumáticos. Contemplamos un marco sancionador a partir de lo establecido en el Código Penal desde los 8 a los 20 años de sanción de privación de libertad. La dirección del partido, el Estado y el gobierno han instado a elevar la vigilancia y el control popular. Es imprescindible un papel más activo de las administraciones, así como garantizar la prevención efectiva y el control de los recursos, actuar con firmeza en el marco de la legalidad contra cualquier manifestación de corrupción, conductas delictivas e indisciplinas sociales en aras de defender y proteger los productos destinados al pueblo es una misión impostergable. La responsabilidad es de todos y jamás habrá impunidad.